Esta se ha realizado durante horas de la madrugada Se ha calculado aproximadamente 28 a 29 detenidos, estamos verificando en este momento. Se ha incautado una serie de evidencias, como stickers, armas de fuego, se ha incautado vehículos, se ha incautado dinero, efectivo, se ha incautado notas con cuentas de estado de ingresos, de dinero, que llevaba a alguno de los familiares, presuntamente como consecuencia de los actos ilícitos, ya sea de la extorsión, asaltos y robos u otros. ¿En qué ciudades, en qué localidades? Se ha intervenido en Lima, en la zona de Casagrande, Icapa, Paiján, Larinita, se han hecho... ¿Virus también, creo? Sí, en Virux se ha intervenido efectivamente también, se ha intervenido a un efectivo policial en actividad cuya implicancia ha sido determinada por la autoridad judicial que ha emitido una orden restrictiva de derechos, de allanamiento y de cerraje. Esperamos que sea un golpe lo suficientemente contundente para liberar del yugo de la extorsión, sobre todo del asalto y robo de la microcomercialización de drogas, a todo un amplio sector de la zona de la provincia. ¿Entre los detenidos se encuentran cabecillas? Bueno, sí, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay lugar tenientes, hay elementos de segundo y tercer microcomercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!